Para todas esas personas que tienen un hermoso amor Escucha Es que mi amor no lo pedí Es que mi amor se dio así Quiero quedarme contigo Quiero soñar un mundo más lindo ¿Dónde estás? Que yo quiero verte Quiero decirte muchas cositas al oído pa' tenerte Me vuelven loca tus ojitos y esa sonrisita que me lleva hasta la cima Por favor, quédate conmigo, no me dejes jamás porque yo sin ti no vivo Es que tú me vuelves loca cuando me provocas y me tocas Solo contigo quiero estar, yo te elegí para darte lo mejor de mí y hacerte muy feliz Quiero mi mundo a tu lado, quiero mi vida llena de dichas y sonrisas Es que mi amor no lo pedí Es que mi amor se dio así Quiero quedarme contigo Soñar un mundo más lindo Esta canción la hice para ti Para que sepas lo que me hace sentir Cuando tú estás junto a mí, mi rey Voy a darte lo mejor de mí Lo mejor de mí Es que mi amor no lo pedí Es que mi amor se dio así Quiero quedarme contigo Soñar un mundo más lindo Y acá te expreso un poco de lo que siento por ti, bebé Tú ya sabes Para ti Yereke 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 Gracias.